El objetivo de este mini tutorial es contarles un poco más sobre Spreadsheet to Polymer. Como ustedes pueden ver, esta aplicación es una aplicación basada en App Engine. Aquí tenemos nuestro archivo de configuración y el disparador, en este caso utilizando el SDK de Python. El resto de la aplicación está basada en la tecnología de Polymer, por supuesto. Aquí tenemos nuestro primer elemento, que es el newsletter que dispara toda la organización, que luego la tenemos dentro de una carpeta estática, en donde la representamos, por supuesto, dentro de la arquitectura de App Engine. El elemento fundamental o el objetivo de este primer contacto es contarles cómo podemos agregar más trimestres a la administración de Spreadsheet to Polymer. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la arquitectura de la página principal, sería nuestra homepage, donde hay diferentes links. Por supuesto, los elementos básicos que propone o que requiere básicamente Polymer, en este caso, este ejemplo. Y aquí tenemos solamente como eje central, customizado o algo personalizado, que estamos implementando el sample y el scatpole. Luego de esto tenemos los estilos y ya entramos en el código específico de desarrollo. Si nosotros ejecutamos esta aplicación, básicamente aquí tenemos nuestro App Engine Launcher, vamos a hacer el round de este newsletter, y vamos a darle browse para que vean que se ejecuta la aplicación en el entorno local y no tenemos absolutamente nada para mostrar. Lo que vamos a generarnos es muy rápidamente un elemento, y este elemento, por supuesto, tiene que ver con el sample de scatpole. Dentro de este mercado vamos a incorporar un core item, este core item tiene que tener un label, vamos a colocar un label, básicamente sobre esto. A este label le vamos a poner quarter 1. También podemos incorporar un tag, que siempre es importante, a la nomenclatura, en este le vamos a poner paper, menú. Y también vamos a incorporar el url. Este url lo que me va a dar es el lanzamiento de las páginas emergentes con todos los proyectos que vamos a obtener desde el spreadsheet. En este caso particular vamos a colocar la ruta que está dentro del folder static, y en este caso particular vamos a usar el 2015q1.html. Que como ustedes pueden ver lo vamos a tener aquí, justamente lo estamos viendo en esta pantalla. Entonces una vez que tenemos también el url ya configurado, vamos a cerrar la etiqueta. De esta manera simple ya tenemos configurado la aplicación, el framework funcionalmente. Vamos a volver, vamos a recargar nuestra página. Y en este caso particular ya tenemos nuestro quarter 1 con los proyectos. Y estos proyectos, como ustedes saben, dentro de este framework están ubicando la información, están obteniendo la información desde este proyecto. En siguientes tutoriales vamos a ver más detalles de este interesante proyecto.